Una vez más, con amor y cariño, para tu tierra linda, Tingo Balca, canta con sentimiento, Silvia Portal, corazón de pasto. Te pregunto si conoces, el paisaje de Tingo Balca, arribita cerro de Pasco, más abajo al Nazquiste, ahí nomás está mi Tingo Balca. Tingo Balca, Tingo Balca, con tu cielo azul lindo, tu paisaje reverdece, y tus lindos riachuelos, con tus aguas cristalinas. Te pregunto si conoces, el paisaje de Tingo Balca, arribita cerro de Pasco, más abajo al Nazquiste, ahí nomás está mi Tingo Balca. Tingo Balca, Tingo Balca, con tu cielo azul lindo, tu paisaje reverdece, y tus lindos riachuelos, con tus aguas cristalinas. Como baila, como goza, el doctor, Hubert Hidalgo Almerco, con la orquesta, Plasta Perú, de Máximo Guispe Castro. Palma,remo Tingo Balca, Tingo Balca, tierra madre, te añoro como oscarga, porque en tu suelo queda, tú me restos de mis padres, de mis seres más peripe. Tengo falta tierra madre, te añoro con nostalgia En tu suelo frío queda, tú me restos de mis padres, de mis seres más queridos Tengo falta tierra mala, te añoro con nostalgia Porque en tu suelo queda, tú me restos de mis padres, de mis seres más queridos Tengo falta tierra madre, te añoro con nostalgia En tu suelo frío queda, tú me restos de mis padres, de mis seres más queridos ¡Qué lindo es mi pingo palca cuando raya la aurora! El trinar de su pichu y chanca, que alegra corazones ¡Qué hermoso es mi pingo palca! Con su guardia en el cruzura Y sus lindas muchachadas, que se llaman pingo palquinos Con el trinar de las abecías y el suave murmullo de tu riachuelo Recuerdo mi hermosa infancia quingo palca, tierra madre ¡Va! Viva el trinar de su pichu y chanca, tierra madre ¡Va! Viva el trinar de su pichu